Reciban un cordial saludo, quiero presentarles esta finca que se está vendiendo, tiene una extensión de una hectárea, ojo que es una propiedad de una hectárea muy interesante. Miren lo siguiente, miren lo siguiente, yo creo que los que van viendo ahí se van dando cuenta que la llegada hasta aquí se hace por una carretera pavimentada y estamos aquí a 35 minutos de una ciudad capital de Colombia, al final del video les voy a decir el precio y en donde estoy ubicado, póngale cuidado, quiero presentarles hasta el final del video porque les voy a enseñar muy al detalle, que nos recibe acá, un pozo para que puedan tener peces, de estos hay 6, hay 2 aquí, allá está el otro y hay 4 en la parte del fondo en la parte del fondo tenemos galpón para pollos y gallinas, cocheras, etcétera, de infraestructura que tenemos acá, esta casa, entre comillas es muy sencilla pero es totalmente habitable, etcétera, etcétera, algo muy importante, tenemos la línea de energía eléctrica, tenemos aquí un molino de viento con pozo profundo y en la parte del fondo tenemos otro pozo profundo, hay línea de gas también, miren aquí lo que viene siendo aquí, esto es un contenedor pero cada, este contenedor tiene dos alcobas y cada alcoba tiene aquí su unidad sanitaria y su ducha, esta vendría siendo la cocina aquí queda la cocina, instalación de gas, etcétera, etcétera, venga les muestro por acá un poco más al detalle aquí tenemos un espacio como para un comedor, está este kiosco que es donde está como viene siendo una sala y demás a lo largo de la propiedad se van a encontrar lo que es cítricos, de estos cítricos hay limón, hay naranja, hay mandarina, hay alrededor de unos 70 miren aquí está la infraestructura de lo que es el pozo profundo con el molino de viento y demás quiero mostrarles allí hasta el fondo bien al detalle que más comprende, entonces ahí está la infraestructura llévese en ese panorámico de ahí, es una propiedad de una hectárea, tiene su escritura en común y por endiviso o en porcentaje pero la tiene sin ningún inconveniente, el que necesite comprar inmediatamente se le hace tiene este terraplén y este surco de árboles o este sendero vehicular que nos conecta allí al fondo quiero que se den de cuenta que aquí se dejó lo que es un potrerito para que usted pueda tener su vaca de leche es una hectárea, pero es una hectárea bien organizadita, bien distribuida y de una vez les voy a decir, estamos aquí a 35 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare a 35 minutos de Yopal, Casanare las personas que no conocen esta región y se preguntan, pero dónde quedará eso, esto es aquí al oriente de Colombia en un departamento que se llama Casanare, estamos aquí en avión 45 minutos de Bogotá y en carro por la vía Cisga, creería yo que vienen andados por ahí 5 o 6 horas 5 o 6 horas por la vía Cisga porque está la vía Villavicencio, está la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso son varias vías de llegada, entonces para que ustedes se den de cuenta allí hay una laguna que es en forma de guitarra que en este momento les voy a dejar esta vista aérea para que ustedes se den de cuenta y ahí mismo, como pegado ahí, están las cuatro lagunas para que se den de cuenta, esas cuatro lagunas es donde ustedes pueden tener pescado para que lo tengan en cuenta y seguimos aquí este tránsito hacia la parte del fondo si se van dando cuenta, aquí tenemos estos árboles que son maderables que se llaman, estos son árboles de acacio se conocen en esta región como árboles de acacio de pronto en otras partes del país los conozcan con otro nombre pero son árboles de acacio, una parcelita, una finca muy pequeña por decirlo así de una hectárea pero está bien distribuida es una de las propiedades que uno dice hombre, hay gente que en el país quiere vivir una parcelita que no sea grande, que tenga todo lo necesario esta es, así que el que esté en otra parte del país si quiera venirse para un territorio tranquilo considérelo muy seriamente miren, tenemos yuquita, plátano sembrado que se van a encontrar acá, miren esto es unas instalaciones donde ustedes pueden tener aquí sus gallinas, sus pollos acá sin ningún problema para que tengan en cuenta, miren recuerden al final del video, allá a la entrada que les dije que había un pozo profundo aquí al final aquí está el otro pozo profundo y allá está el otro pozo profundo a la entrada son dos pozos profundos los que se tienen miren, platanito por aquí cítricos, etcétera, etcétera una buena propiedad ¿cuánto es el precio? ojo al precio 240 millones de pesos ese es el precio 240 millones de pesos, miren platanito, buen platanito y aquí hay unas cocheras observen su estructura la dimensión de cada compartimiento de estos hay tres por este lado y otros tres por este lado entonces yo creo que aquí caben un buen número de animales ahí están, en este momento hay cuatro inclusive, inclusive dependiendo qué negocio se haga se les pueden dejar esos cerdos ahí ojo de aquí a allá que alguien llegue y no se hayan vendido señores, se les puede estar dejando los cerdos para que lo tengan en cuenta 240 millones de pesos es el precio ojo se les puede recibir pero escúchese bien por favor por favor únicamente una propiedad que esté en la ciudad de Yopal y ¿cuál es esa propiedad? una casa comercial algo querrente que esté bien ubicado un local comercial no necesariamente tiene que ser la plata estricto contado no está la facilidad de que se pueda hacer algún negocio pero únicamente aquí en la ciudad de Yopal Cazanare es ubicado aquí en la vereda que se llama Barbillal esto se llama Barbillal estamos aquí a 10 minutos en cicla del centro poblado que se llama Punto Nuevo la vía de acceso como la vieron es pavimentada esa vía es una vía interesante ¿por qué? porque sale ahí desde por decirlo así de la parte céntrica de Yopal sale pasando ahí por la subasta ganadera ¿qué es subasta ganadera? es una empresa privada que comercializa ganado dos veces inclusive creo que hacen tres subastas a la semana pasan está una sede de la Universidad de La Salle y de ahí para abajo hay planes de parcelación entonces ¿por qué les cuento todo esto? porque quiero que ustedes las personas que no conocen se lleven una pequeña idea que no estamos hablando que esto es un punto remoto o sea que es por allá donde no hay civilización porque hay mucha gente que tiene como ese pensamiento hablan de Yopal y piensan que es una cuestión hay algo que también quiero dejar como muy presente que es una lástima que hay personas que son desinforman desinforman hay unas personas que no han puesto un pie en esta región y se atreven a opinar diciendo que esto es lleno de guerrilla de paramilitares yo no sé un poco de cosas que los he visto comentando por ahí en los videos yo contra eso no peleo porque la ignorancia es muy atrevida pero invito a aquellas personas que de verdad son sabias y que se documentan bien en cómo está la parte de la seguridad en esta región del país y se van a dar de cuenta que esta es una región muy buena y especialmente aquí la ciudad de Yopalca Zanares señores es un vividiero muy bueno así que el que quiera ahí está a su completa disposición esta finquita pequeña de una hectárea 240 millones de pesos aquí en pantalla les dejo mi número los que necesiten venir a ver esto es negociación directa con el propietario así que todos los interesados se pueden comunicar a este número en pantalla gracias por ver el video hasta este punto y muchas gracias por ayudarlo a compartir con muchísimas más personas hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias